Hola, bienvenidos a este nuevo programa especial de Multiverso UAS. Para esta edición les tenemos a la Camerata Universitaria en un recital grabado desde el Museo de Arte Abstracto Manuel Ferguérez. ¡Que lo disfruten! Hoy en Multiverso UAS les presentamos un concierto a cargo del Ensamble de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este ensamble está conformado por Claudia Estrada en el violonchelo y Alexander Gard y Javier Torres en los violines. En esta ocasión ellos se interpretarán obras de Philip Telemann, Johann Stamitz y Johann Sebastian Bach. Este concierto fue grabado en el icónico Museo de Arte Abstracto Manuel Ferguérez. Con más de 23 años de haber sido creado, el Museo de Arte Abstracto Manuel Ferguérez se consolida como uno de los espacios dedicados al arte contemporáneo de mayor importancia y reconocimiento del país. Especializado, como su nombre lo indica, únicamente en el arte abstracto, por lo que se convierte en el único museo en su género en México y todo América Latina. ¡Gracias! 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 se ha visto incrementado sustancialmente, logrando atesorar una importante cantidad de obras de alrededor de 200 artistas nacionales e internacionales. Este museo cumple con su principal objetivo, fomentar y difundir la producción del arte abstracto desde el ámbito local hasta el internacional, a través de más de 130 exposiciones temporales presentadas en sus salas. De igual forma, se ha buscado proyectar al museo en el plano nacional y mundial, mediante la exhibición de muestras itinerantes y el préstamo de obra para exposiciones en reconocidos museos. A través de su programa de actividades artístico-culturales, este museo se ha sumado y contribuido a la oferta cultural de la ciudad de Zacatecas. Es importante mencionar que el Festival Internacional de Jassy Blues, que se celebró por varios años en el auditorio y la Sala Mayor, tuvo su origen como una propuesta propia de este museo. El 242 Sincronización Andrea Oroz 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 Este edificio que alberga actualmente al museo de arte abstracto Manuel Felguérez Sincronización Andrea Oroz para alojar el Seminario Conciliar y Tridentino de la Purísima, a petición de José María del Refugio Guerra y Alba, segundo obispo de Zacatecas. La planta del edificio fue trazada por el arquitecto práctico don Sixto Espinosa, con instrucciones del primer rector, don Agustín de Jesús Torres. Este seminario funcionó hasta 1914 y formó en sus inicios a ilustres Zacatecanos, entre ellos el gran poeta Ramón López Velarde, quien fue estudiante de este seminario durante los años 1900 y 1902. También al santo mártir Mateo Correa Magallanes y al fundador de la congregación de colegios Jadilo, José Anastasio Díaz López, entre otras personalidades. En la capilla del seminario, que es donde se grabó este concierto, conocida también como la Sala Número 13, se exhiben obras más recientes del maestro Felguérez, en las que el interés del artista por el azar y el riesgo son una constante, y caracterizan su pintura de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Destaca el Retablo de los Mártires, obra monumental que el maestro realizó exprofeso para este espacio en el año 2001. En el centro de la capilla se puede observar una cripta de la etapa del seminario, elemento que se encontró al realizar la restauración del espacio y que ha sido acondicionada para que en ella reposen de manera definitiva los restos mortales del maestro Felguérez, lo cual fue una decisión personal que en vida él manifestó. De esta manera permanecerá en este espacio su presencia etérea, rodeado de su magnífica obra artística, lo cual es ya un valioso legado y patrimonio de todos los zacatecanos. Disfrutemos de este concierto a cargo del Ensamble de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas, conformado por Claudia Estrada en el violonchelo y Alexander Gart y Javier Torres en los violines, interpretando obras de Philip Telemann, Joan Stamitz y Joan Sebastian Bach. ¡Gracias por ver el video! 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 El 24 de junio de 1914 El seminario fue ocupado y saqueado por las tropas villistas destruyendo su mobiliario y despojando a los seminaristas y sacerdotes de su edificio. Cuando el edificio del seminario conciliar fue desocupado la finca se usó como cuartel militar y vecindario. Poco después cayó en desuso. En 1964 se inicia la rehabilitación del antiguo seminario para instalar un nuevo sitio carcelario, sufriendo fuertes transformaciones en su estructura original. Funcionó como prisión de hombres y mujeres hasta 1995. En 1987 el gobierno del estado gestionó la construcción de un penal estatal. En 1995 se trasladaron a los reos hacia el nuevo Cerezo de Cieneguillas y para 1997 comenzaron los trabajos de restauración y adecuación del inmueble para instalar la primera etapa de lo que sería entonces el actual Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el año 1999, Gracias por ver el video. Gracias.